No, gracias, te llaman un show, pero me puedo sacar el saco y... Despertando al amor, sin miedo al error, me quema este primer beso, porque mil veces mirando el espejo, me imagino acariciando tu cuerpo. Despertando al amor, un juego de dos, que invade mis sentimientos, mira a mis ojos, verás que no miento. Te quiero, me siento como esto y te quiero, me gusta tu dulzura y te quiero, regálame tu ternura. Sos tan dulce y diferente, que te quiero, casi sin conocerte. Despertando al amor, sin miedo al error, me quema este primer beso, porque mil veces mirando el espejo, me imagino acariciando tu cuerpo. Despertando al amor, un juego de dos, que invade mis sentimientos, mira a mis ojos, verás que no miento. Te quiero, recién te conozco y te quiero. Me gusta tu dulzura y te quiero, regálame tu ternura. Sos tan dulce y diferente, que te quiero, casi sin conocerte.